Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, yo soy Tony y pues nada, he vuelto con los videos Ya sé que me suelté un tiempo, pero pues nada, ya estamos de vuelta Y antes de comenzar quiero decirles que pues el mejor comentario de este video lo voy a poner en pantalla en el siguiente video Así que, pues hay para que chequen ese dato, así que aquí voy a poner un comentario, incluso creo que ya lo estoy poniendo Del mejor comentario del video pasado, así que nada, para que estén ahí activos en los comentarios Y sin nada más que decir, pues espero que se les estén pasando súper bien a una cosita Ya había comentado que voy a hacer videos a cámara, solamente que me falta comprar unas cositas Y empezamos con esos videos, pero pues mientras hay que seguir dándole con esto Así que nada, pues vámonos, vámonos al video Hola Oye Pues solamente te quería mandar este audio porque No sé, me siento más tranquilo como que hablando contigo Aunque sé que no estás ahorita del otro lado del teléfono Pero Me tranquiliza saber que vas a escuchar este audio Aún estoy en vuelo Creo que faltan como dos horas para llegar Y pues nada, tengo que hablar despacito porque Unas dos de la mañana y todo el mundo está dormido aquí en el avión Y obviamente no quiero despertar a nadie Me gusta, sabes que me gusta platicarte cosas de lo que estoy haciendo Y pues ahorita Ahorita que venía con el celular Hay un chico Pues un poquito obeso Aquí a mi lado Y Ocupa bastante espacio Que a veces creo que se Se pasa E invade mi espacio personal Pero No pasa nada Yo solamente Pues he pensado en ti Desde que salí Desde que te vi por última vez en el aeropuerto Que nos despedimos Y Pues no sé Me tranquilizo Te digo mucho Enviarte mensajes así Creo que este es como el Décimo mensaje que te envío Hay disculpas Si mañana Te llegan todos De repente Pero bueno Este Solamente quería Que supieras que Pues te extraño mucho Y Ya sé que Pues Vamos a estar separados un tiempo Pero pues Ya después Sí Te Compenso todo el tiempo Que subo afuera Va a ser difícil Para mí Adoptarme Porque no vas a estar tú Siempre apareces Con tus loqueras Siempre No sé Me haces Me haces reír Cada rato No sé por qué Tuvo que pasar esto Pero bueno Al rato nos volvemos a ver Y Como me dijiste Que me vas a Hacer una videollamada Todas las noches Espero que sea verdad Porque Te voy a extrañar Mucho 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 Más Ok Bueno Hasta aquí el primer audio Ah no Creo que este es el décimo Hasta aquí el décimo audio Ya Ya no sé ni cuántos llevo Creo que estoy más dormido Que despierto Voy a dormir un poco Y Cuando llegue Te mando Otro audio Te quiero mucho Ah Este creo que es el audio Número 11 Ya estoy por llegar Creo que faltan Acaban de comentar Por el altavoz Que faltan como 15 minutos Para poder aterrizar Y No sé Estoy pensando en ti A cada rato Solamente dormí un poco Desde el último audio Que te envié Pero te aseguro Que estuve Pensando en ti Y Pues nada Ya Vamos a A llegar Incluso Desde aquí se ve ya La ciudad Se ve Me gustaría que estuviera Haciendo esto conmigo Se ve Se ve súper bien Sí Bien padre Quisiera que estuviera Del otro lado del teléfono Pero no se puede Bueno Paro con mis loqueras Hasta aquí este audio Yo te mando otro audio Si llego Ya le llegué Sabes que le tengo mucho miedo A los aviones Bastante Si estuvieras conmigo Me sentiría más seguro Bueno Bye Eh Hola Ya despertaste ¿Qué onda? No sé qué Qué más decirte Porque me haces Que te envié Tantos audios Pero ya Ya estoy aquí En el hotel Y Estaba listando Mi Ropa Quisiera que estuvieras Aquí En serio O sea No me siento Tan Tan tranquilo Porque te tengo Muy lejos Pero solamente Van a ser Tres meses Y vuelvo Otra vez A pasarla bien Contigo A que me hagas reír Que cada rato Me haces reír Pero bueno Creo que este será El último audio Que te envié Porque Ya tengo que llegar A donde Venía Así que Espero que Que estés bien Te quiero mucho Y Nada Sabes que Estoy pensando en ti Todo 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 el tiempo Si pi Cuando puedas Pues obviamente Llámame Y en la noche Espero tu videollamada Para contarte Todo lo que ha pasado Es neta que Hay varias cosas Que te vas a sacar De onda Si De verdad Bueno Este Ya aquí voy a A cerrar el audio Cuídate mucho Que Y nos vemos En la noche Ah Y no olvides Que Obviamente Pues eres la mejor Si Te quiero mucho Bueno Este Hasta luego Y Piensa Piensa tú también Mucho en mí Ok Como yo pienso En ti Bastante Bueno Ya no sé Qué más decir Así que Hasta aquí Voy a colgar Este audio Y Nos vemos En la noche En la videollamada Te quiero mucho Cuídate mucho Hasta luego Hey Hola ¿Cómo estás? Espero que te encuentres Muy muy bien P